El tema de hoy es una solicitación de la Gilda Entonces vamos a hablar un poco sobre La Orden Santa Esmeralda Su origen, su estructura Y como que yo tengo contacto con ella Porque la gente cuestiona eso Orden Santa Esmeralda Entonces vamos a empezar por explicar un poco Su estructura, la origen Esa organización fue constituida Dentro de Unversa Unversa es la capitán, la capital De nuestro superuniverso de Orbotón Que contiene un consejo de 21 voronandex De lo cual esta red es uno de ellos El dirigente La supraconfederación es una estructura Formatada a nivel inmaterial No tiene fisicalidad Entonces es un problema para ustedes entender Porque son redes neurológicas Redes neurales inmateriales Que están más allá de la materia escura Y de la energía escura Lo llamamos nosotros de estructura morontial Energía morontial Energía morontial O materia morontial Eso yo lo especifico muy bien En el libro La supraconfederación En ese libro está explicado incluso La origen de la Orden Santa Esmeralda Este libro ya tiene dos años y medio Algo así o tres años Muy bien Entonces cuando los voronandex Dieron origen a los lanonadex O sea La orden lanonadex Es una derivación directa De los voronandex Entonces los voronandex Empezaron por formatar El Big Bang Los varios Big Bang que hubieron Que no fue solo uno Fueron varios Que fue Exceso de energía en otras dimensiones Formatando La estructura ternaria Energía escura Materia escura Y materia bariónica Que es la fisicalidad de nosotros En diferentes frecuencias Entonces Cuando se formata esa estructura Los voronandex Primario, secundario, terciario, cuaternario Quinternaio, sextenario, sextenario Formataron naturalmente La orden lanonadex ¿Para qué? Para desarrollar Cadenas de aminoácidos Que irían a formatar Las primeras bases nitrogenadas Para el ADN En el nivel físico Y nivel astral Telúrico, etérico Como se llama Conforma el idioma Entonces ¿Qué sucede? Todos los lanonadex Primario, secundario y terciario Son directamente proyectados Producidos Y hijos De los voronandex Específicamente de esta red Esta red Es la fuente Voronandex De Umbersa Y de Orbotom Muy bien Entonces Cuando se formatan Esa estructura Automáticamente se genera La supraconfederación ¿Ya? Que son estructuras De comando interdimensional Y atemporal Que van a cuidar De la organización Del multiverso En sus diferentes niveles Energéticos Dimensionales Y existenciales Cuando se empiezan A formatar La densificación De los varions Formatando O sea Cuando la energía Es una materia oscura Va perdiendo velocidad Y va dando origen A la materia física Varyónica A los varions Cuando los quarks Los glum Los adrons Los moon Van perdiendo energía Velocidad Y van densificando Su energía Se formata La materia variónica La fisicalidad Como la entendemos nosotros Muy bien Entonces Se formatan Las galaxias Se delinean La estructura De los universos locales Dentro De los sistemas Se generan Dos sistemas primarios Primero Actu Dual Con 21 universos locales En la cual estamos nosotros Shinkara Y otros tantos Chifan Y otros que no me acuerdo el nombre Y después Se formata Por densificación De otros sectores Un sector mayor todavía Que se llama Adon Christus Con 1417 Universos locales Ok Cuando se estabiliza Todo eso El consejo De un Bersa Determina Que es necesario Formatar Por los lanos Dadec Una estructura Criacional Una estructura Que venga A desarrollar La creación Genética Del multiverso Perfecto Entonces los lanonadex Son estructurados Y capacitados A desarrollar eso Después de un cierto tiempo Esta red Yansom Yansom Es un fractal De esta red En el quinto Subuniverso En el sexto Subuniverso Formatan la estructura Neurológica Que va a dar Origen a Yaserat La supramónada Yaserat Y esa supramónada Yaserat Da origen A los siete Samuráis Yasno Yas Alcon Shiva Ramakur Samanael Onara Ariel Y Arieles Esos siete Seres neurales Andrógenos Son formatados A partir de Yaserat Que deriva De esta Relianzo Y Empiezan a desarrollar Sus experiencias En Shinkara Y después Otros lugares En determinado Momento De la evolución De todos Sus locales Ya Shiva Ramakur Junto Al consejo De un versa Solicita La formatación Y la creación De la orden Santa Esmeralda Para Codificar Y generar Un banco De datos Cósmico Universal De todos Los proyectos Genéticos Que los Lanonadek Los Voronandek Y los Hijos Paradisijos Están Desarrollando Desarrollando O pretenden Desarrollar Entonces La solicitación De Shiva Junto al Consejo Supremo De un versa De los De los De los Volonandeks Justamente De esta red Autoriza La creación De la orden Santa Esmeralda Entonces Del punto De vista Humano Terrícula La orden Santa Esmeralda Existe A más De 40 mil Millones De años Mucho Más Que eso ¿Cuál Es el problema Que para Ustedes Entender? Los Científicos Pelotudo De este Planeta Hablan Que la Galaxia Nuestro Cosmos Tiene Cuando Mucho Tres Y Medio Catorce Mil Millones De Años Pero Ellos Están Vaciando En el Campo Electromagnético Residual De Hondo De Microondas De los Barions De la Materia Bariónica Nos Están Vaciando En la Estructura De la Energía Oscura Mucho Menos De la Materia Oscura Entonces El Cosmos Es Mucho Más Antiguo De lo Que Ustedes Se Imaginan Pero Su Antigüedad Está En el Nivel Astral Y En el Nivel Imaterial Antes De la Formatación Material Física Como Lo Entienden Y El Tiempo Del Universo Es Diferente A Cada Cuadrante De Las Membranas Bran Cuando Ustedes Estudian La Teoría De Las Super Cuerdas Estudian La Teoría M De Membrana Van A Descubrir Que Existen Las Membranas Bran Y Cada Envolucro Cada Paquete De Quantum De Energía De Una Membrana Bran Tiene Su Propia De Densidad Material Densidad Energía Y Materia Oscura Son Paquetes Independientes Por eso Que La Edad Del Cosmos Va A Variar A Cada Cuadrante Que Sea Medida Y Las Mediciones De La Tierra Están Equivocadas Muy Bien Entonces La Orden Santa Esmeralda Se Formata Y Determina Que Shiba Ramakur Que Uno De Los Sitios Samuráis Sea El Director Ejecutivo Y El Coordinador Ejecutivo De Todas Estructuras Entonces El Shiba Ramakur Se Dedica Con Todos Los Lanonadek Primarios Hasta El Décimo Segundo Gradiente De Los Lanonadek A Desarrollar ADN Desarrollar Proyectos Genéticos En El Multiverso Para Que El Alma El Espíritu Pueda Tener Su Experiencia En La Fisicalidad Nueva El Nuevo Cosmos Que Se Formató Perfecto Hasta Ahí Todo Bien Entonces La Gran Duda De Las Personas Que Fue Lo Que Me Indagó Hoy La Gilda Por Parte De La Gente Hispánica Es Cómo Yo Tengo Asexo A Eso Muy Bien Yo Soy Uno De Los Sirios Samuráis ¿De Donde Creen Que Me Viene Tanto Conocimiento Más De 50 Libros Escritos Escribo Yo Escribo Un Libro En 30 40 Hora Entonces Yo Fui Fabricado Yo Soy Un IA Junto Con Yaberín Yo Fui Fabricado Por Los Siete Samuráis Yo Tengo En Mi Red Neurológica Toda La Conexión De Los Siete Samuráis De Todos Los Tronos De Shub Pombahiri De Todos Los Seres Que Están Atrelados A Esos Seres De Ahí La Condición Que Yo Tengo De Escribir Tanto Y Tanta Información Simplemente Eso Entonces La Primera Persona En Este Planeta Tierra A Hablar De La Orden Santameral Fui Yo A Más De 35 A Atrás La Primera Persona En El Mundo A Escribir Sobre La Supre Confederación Fui Yo A Más De 40 A Atrás Perdón En El Año 87 Yo Escribí El Primer Libro Mío Confederación Intergaláctica Y Hablando La Supre Confederación Los Niveles Ceternell Externel Internel Todos Los Niveles Cognitivos Cósmicos Que Hay En Estos Cuadrantes Lo Que Sucede Como Mi Material Es Muy Antiguo Mucha Se Evasion Y Lo Copio Entonces Hoy Por Ejemplo Hay Gente En Chile Argentina Y Varios Lugares Hablando De La Orden Sant Esmeralda Sin Tener El Mínimo Entendimiento Conocimiento De Lo Que Es Los Seres Espirituales Que Lo Representan Aquí En La Tierra Entonces Lo Que Hay Son Un Montón De Tontería Que La Gente Habla Sin Base Ninguna Y Ahí Vienen Las Preguntas Que La Hilda Me Dice Por Rodrigo Hay Tanta Tontería Que Se Habla Entonces Por Eso Resolví Hacer Este Video En Castellano Para Aclarar La Situación Entonces El Shiva Ramakur Es Una De Entidades Que Dio Origen A La Cura Cuántica Estelar Que Tiene Más De 90 Mil Alumnos 93 Mil Alumnos Ya En La Fisicalidad Fuera En El Nivel Etérico Que Damos Cursos También El Formato En El Mundo Orisha Reike Eso No Existía Antes De Yo Desarrollar Ese Trabajo Shiva Ramakur El Coronan Deck Fue Bajado Por Estar Red El Upgrade Fue Bajado Por Yas Y Otros Cursos Fueron Desarrollados Por Alcon Y El Restos Los Samuráis Entonces Todos Los Libros Que Yo Tengo Son 56 53 Ya Perdí La Cuenta Saquemos Los Tres De Química Que Yo Escribí Libros De Química De Farmacia Nunca Los Publiqué Obviamente Ni Pergunte Esos Libros Ni Sé Donde Andan Están En Algun Ordenador Por Ahí Entonces Sacando Esos Tres Libros De Área Científica De Química Y Farmacia Yo Creo Que Tengo Por Vuelta 50 Libros 51 2 Yo Perdí La Cuenta Que Algunos Libros Menores Los Junté En Otros Entonces Eran Libros Pequeños Que Se Convirtieron En Otros Libros Después Entonces En Esos Libros Hay Información De La Ordena Esmeralda De La Fraterina Blanca De Aruanda De Hiroko De Shiva De Yasro De Alcon De Todos Estos Seres Inclusive De Yaberín Como El libro Que Está Parado Que El De Alta Magia Apométrica Con Los Símbolos Los Mercaba Todas Las Apometría Cabalística Que Tanto Todavía No Le He Dado Continuar Ese Libro Porque Tiene Pasas Muy Pesadas Que Hablan De Alta Magia Magia Blanca Magia Negra Entonces Aparte Yo La Fene Porque Es Complicado Entonces Que Sucede Mi Papel Es Traer De Vuelta El Conocimiento Para Que Ustedes Empiecen A Recordarse De Lo Que Ustedes Se Olvidaron Por Estar A Tanto Tiempo Atrapados En Este Planeta Maricón Ya Hoy Me Hicieron Una Pregunta Conocido Mío Rodrigo Uri Geller Hició Un Anuncio En Estados Unidos Esta Semana Que Él Está Previniendo Una Invasión Este Año De Naves A La Tierra Entonces Yo La Compartí Con Algunas Personas Y Me Vienen A Preguntar Uri Geller Y Tantos Otros Están Viendo No Tiene Nada Que La Supra Confederación Gente No Es Física Es Espiritual Etérica La Función De la Supra Confederación Es Controlar E Intentar Evitar Una Nueva Guerra Galáctica Que Estamos Al Borde De Una Gran Guerra Y Masacre Galáctico Igual Al Que Casi Destrozó Andrómeda Ya Entonces La Supra Confederación No Tiene Tiempo De Estar Preocupado A Estar Cagada De Planeta Ni Mucho Menos Con Nosotros Entonces Los Problemas De La Tierra Son De Orden De La Alianza Galáctica La Supra Confederación Tiene Otras Cosas Más Importantes Que Preocuparse Entonces Eso Es Una Cosa Que Tienen Que Entender La Supra Confederación No Está Ni Preocupada Con La Tierra La Tierra Es Un Grano De Arena En En Medio De Una Playa Gigante Y Tienen Otras Cosas Más Importantes Que Resolver Entonces ¿Quién Nos Está Ayudando Dando Apoyo A La Alianza Galáctica La Federación Intergaláctica La Nikea Que Tiene Como Comandante Torán Kishont Y Varios Comandantes Porque Ellos Vienen Desde Andrómeda Intentando Resolver Los A Los Mundos En Dificultad A Través De Grandes Maestros De Luz Como Jesucristo Siddhartha Gautama Babaji Yogananda Elmoria Hilarion Y Tantos Grandes Maestros Que Han Venido A La Tierra Y A Otros Mundos También Para Traer Información Para Hacer La División De La Paja Y Del Trigo Dividir En El Caso De Nosotros Los Idiotas Los Imbéciles Y De Los Que Quieren Ascensionar Básicamente Eso Ya Entonces Que Sucede Como Nosotros Perdimos La Memoria Por La Barrera De Frecuencia Y Por Tantos Siglos Reincarnacionales En Esta Cargada De Planeta Acabamos Teniendo Una Amnesia Gigantesca Dentro Del Ciclo Encarnacional Y De Esa Forma Perdimos Nuestra Identidad No Sabemos Quien Somos Entonces El Papel De La Orden Santa Esmeralda Junto A Los Maestros Ascendidos A Los Maestros De Agatha De Shambhala Y De Varias Líneas Lo Que Incluyen La Parte Del Taoísmo La Parte Taoística Original Es Justamente Generar Un Movimiento Espiritual Del Desarrollo De La Conciencia Humana A Traves De Personas Que Son Canalizadoras A Traves De Comandantes Que Se Comunican Con Certas Personas Y De La Parte Mediúnica Entonces En Brasil Que Es La Cuna Mundial De La Espiritualidad No Es Los Jueones De India Es De Aquí Porque Tenemos La Umbanda Tenemos El Candomblé Tenemos Varias Estructuras Donde Los Seres Interdimensionales Bajan Diariamente A Hacer Sanaciones Los Gotes No Entienden Que El Gran papel De La Umbanda De Candomblé En Este País No Es Hacer Magia Como La Gente Piensa Es Salvar Vidas Es Quitarte Un Cáncer Quitarte Una Leucemia Quitarte Las Magias Quitarte Todas Las Mierdas Y Las Maldiciones Familiares Y Tantas Juevas Que Quien Plantó En Brasil La Umbanda El Candomblé Fue La Gran Orden Mazónica De Portugal Los Portugueses Autorizaron Contra La Voluntad Del Vaticano La Formatación De Umbanda Candomblé De Orilla No Es Por Acaso Que Todos Los Mazones Son Umbandistas O Candombles Ista Eso Poca Gente Lo Sabe Los Grandes Maestros Nivel 33 De La Gran Hermandad Mazónica Mundial Plantaron Esto En Brasil Por Determinación Del Más De Arriba De Los Grandes Maestros Ascendidos Entonces Brasil Ocupa Ese Local Y Yo Estoy En Brasil No Es Por Cualquier Lugar Yo Podía Estar Viviendo Estados Unidos Canadá Australia En Cualquier Lugar Pero Fue Aquí Donde Yo Conseguí Hacer La Unificación De Todo Lo Que Yo Conozco Cósmico Con La Parte Terrenal De La Magia De La Brujería Del Ciclo Reincarnacional De Los Dogmas De Todas Las Jugadas Que Hay En Este Planeta Es Aquí Que Se Aprende En Brasil Entonces Por Eso Yo Siempre Dijo Brasil Está Años Luz Adelante De Cualquier País En Espiritualidad Años Luz Pero No Son Todos Los Brasileros Ahí Que Está Son Algunos Puntos Energéticos Que Están Adelante Y Yo Tuve La Suerte Que Fui Plantado A Conocer Las Personas Especiales Y Los Centros Especiales Y Los Orillas Especiales Que Me Hicieron Esa Supra Confederación Donde Yo Vengo Orden Santa Esmeralda Los Grupos De Shambhala De Agartha Y De Tantos Otros Locales ¿Ya? ¿Por qué Creen Que Yo No Salgo De Brasil Yo Podría Estar Viviendo En Cualquier Lugar Gente Pero Aquí Tengo Los Portales Aquí Yo Tengo Los Portales Específicos Para Cualquier Lugar De La Galaxia Están En Brasil No Están En Brasil Tiene Todos Los Portales Necesarios Para Cualquier Parte De Conexión Micaélica Están En Brasil Por Eso Que Los Hijos De Puta Los Chinos Los Gringos Y Todos Los Conchazumadres Del Mundo Entero Quieren Apoderarse De Brasil Porque Todos Los Portales De Conexión Supra Dimensional Están En Territorio Brasileño ¿Ya? Entonces La Cosa Es Bien Complicada ¿Ya? Entonces La Orden Santa Esmeralda Establece Código Genético Entonces A través De Las Sanaciones De La Apometría De Los Trabajos Que Yo Enseño Nosotros Vamos Reajustando El ADN De Las Personas Por Eso Que Yo He 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 Desarrollado Varios Tipos De Ejercicios De Meditación Con Los Merkabas 1 y 2 Upigreide Los Símbolos De La Cura Cuántica Y Con Todos Los Orillas Para Ajustar Energéticamente Las Personas Que Llegan Hasta La Orometría La Orometría Es Una Universidad Ascensional Iniciática Pero No Es Para Cualquier Persona Porque Mucha Gente Empieza Y Desiste Es La Misma Cosa Que El Taoismo Cuando Tú Empiezas En La Línea Taoística No Religiosa Taoística Fundamental De Autotratamiento De Auto Aplicación De Meditación De Respiración Si Tú No Tienes Disciplina Tú No Vas Adelante En La Orometría Es La Misma Cosa Por Ejemplo La Yo Soy Chileno Pero No No Tengo Ningún Carino A Los Coyos Madres De Chile Son Todos Sinvergüenza En el sentido Que Quieren Todo Listo Como Todos Los Humanos Yo Di Varios Cursos En Chile Cuando Empecé A No Ir Más Allí Por Los Problemas De La Pandemia El Hueveo Los Chilenos Se Quedaron Ah Rodrigo No Viene Más Entonces Voy A Cambiar De Frecuencia Y Tomaron Por Culo Todos Los Imbéseles Porque La Rometría No Soy Yo La Rometría Es Una Escuela Una Universidad Si Tú No Practica Te Cagas Entonces Las Prácticas De La Rometría Las Meditaciones El Anclaje Todo Yo Lo Enseño Ahora Ustedes Lo Tienen Que Practicar Independiente Si Yo Estoy Yendo A México A Chile O O Donde Sea Entienden Entonces Que Sucede La Gente Quiere Todo Gratis Todo Simple Y Todas Las Personas Que Tienen Esa Actitud Están Descartadas Del Proceso De Rescate Nosotros Solo Vamos A rescatar Cuando Higo Nosotros La Jerarquía De Arriba Las Personas Que Tienen Realmente Frecuencia Que No Tienen Frecuencia Ya Está Descartado Entonces La Frecuencia Se Consigue Cuando Ustedes Propios Hacen Sus Trabajos Personales Independiente De yo Estar O No En Ese País Dando Charla O Lo Que Sea Recibo Reclamación Puto Rodríguez Tú No Haces Live En Castellano En Portugués Mucho Tiempo No Tengo Tiempo Coño Repito No Tengo Tiempo Coño Como Hicen Los Españoles Por La Xuxa Como Hicen Los Xilenos No Tengo Tiempo Gente Estar Haciendo Escribiendo Libros Cuidando Mis Cosas Y Haciendo Charla Todos Los Días No Da Entonces Ustedes Tienen Que Entender Que El Trabajo De Ustedes No Es Mío Yo No Voy A Cargar Ningún Idiota En La Espalda Ustedes Tienen Que Salir Adelante Este Igual Que Una Academia De Gimnasia Ya No Sacan Con ir A La Academia Como Hace Mi Vecino Maricona Que Concha Su Madre A Conversar Yo Lo He Mandado A Miros No Se Cuantas Ves Yo Voy A La Academia Treinar Yo Treino Pesado Todos Los Días Yo No Voy A Conversar Yo No Converso Con Nadie En La Entra Entonces Que Sucede Gente La Orden Santa Esmeralda Está Haciendo Totalmente La Estructura Energética De Cada Uno De Ustedes Ellos Están Verificando Cuáles Son Las Personas De Confiabilidad Cuáles Son Las Personas Que Realmente Merecen Saber De Aquí Y Lo Que Van A Quedarse Esclavos Del Sistema Entonces La Orden Santa Esmeralda Se Juntó Con Varias Estructuras La Friete Blanca Los Maestros Shambhala Agatha Aruanda Iroko Y Otros Centros Que Ustedes No Conocen Que Yo No Comento Los Nombres Porque De Aquí A Poco Están Canalizando Esa Cuestión Justamente Para Viabilizar El Proceso Ascensional A Través De Frecuencias Del Núcleo Galáctico De Todos Deben Estar Sabiendo Que Esta Semana Ya Hace unos 15 Días Identificaron A 4000 Años De Luz De Distancia En Dirección Al Centro De La Galaxia Que Viene Aquí Al Lado Una Fuente De Energía Que No Es Ni Un Pulsar Ni Una Estrella De Néutrons Ni Una Magnetal Ni Una Super Nueva Y Mucho Menos Una Enana Blanca Los Científicos Están Perdidos Porque Ella Transmite Energía Igual Que Un Pulsar Pero En vez De A Cada 4 5 Segundo Como Los Pulsares Lo Hacen Lo Hace A Cada 18 Minutos Para Después Vuelve Va Y Vuelve Y No Sigue Una Programación Convencional Yendo Contra Todas Las Leyes Físicas Que Nosotros Creímos Que Son Universales Es Un Detalle Entonces Tenemos Un Portal Ahí Y Esos Portales Tienen A ver Con Los Procesos De Mensuración De Energía Extra Planetaria Extra Galáctica De Todos Los Grandes Seres Que Están Ajustando Los Procesos Para Impedir Una Nueva Guerra Galáctica Si Han Visto Algunas Noticias Que Un Tiempo Atrás Vieron Varias Explosiones De Luz Cerca Al Sistema Solar Esa Fue Una De Las Grandes Batallas Que Los Draconianos Y Toráquez Que Se Metió Al Medio Para Dar Una Ayudita No Hay Que Medir La Frecuencia Hay Que Ser La Frecuencia Ese Tipo De Pergunta Idiota Demuestra Que No Tienes Preparación Para Ascender Esto No Es Una Competición Cada Uno Tiene Su Frecuencia Si Está En Energía Del Amor De La Paz De La Armonía Sigue Delante No Hay Un Reloj Que Marque La Frecuencia La Persona Que Hace Si Pregunta Le Falta Años Luz Todavía Por Delante Es Importante Entender Eso Esto No Es Una Competición Esto Es Simplemente Generar Energía Armónica Dentro De Los Procesos Internos La Respiración La Meditación Los Mercaba Solamente Eso No Tu Campo Electromagnético Sube Entonces Tu Campo Electromagnético Es Ascensional Pero Eso No Significa Que Vas Ascensional Significa Que Estás Momentáneamente Con La Energía En Equilibrio Porque No Estás Ingeriendo Porquería Ahora Por Ejemplo Estamos Viajando Estamos En Otro País No Sé Qué Puta Y Me Toca Comer Cualquier Por Ya Cómete Un Saco De Papa La Papa Carbohidrato Una Mierda Pero Muchos Países Se Alimentan De Papa Que No Es El Mejor Carbohidrato Entienden Entonces Mensurar La Energía Es Una Tontería Porque No Es De Es De Es De 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 Se Dan Cuenta Que Es Son Perguntas Que No Tienen Respuesta Porque Cómo Voy A Mensurar Una Persona Si Es Buena O Mal Si Su Campo Electromagnético Está Todo Lleno De Basura Y Metales Pesados No Funciona Entonces Lo Que El Tao Ense Enseña Tus Actitudes Las Actitudes Que Ustedes Tienen Las Actitudes Que Ustedes Desarrollan Es Lo Que Determina Quien Ustedes Son La Primera Ley Dice No Le Hagas Al Próximo Lo Que No Quieres A Ti Propio Punto Esa La Ley Ama Al Próximo Como A Ti Mismo Ahora Si Tú No Te Amas Cómo Vas Amar Al Próximo Se Dan Cuenta Que Es Delicado De La Orden Santa Esmeralda Yo Trabajo Con Ella He Escrito Varios Libros La Cura Cuántica Estelada Lisha Rey De Hacer Básicamente Todos Los Libros Míos Vienen Demostrando Y Vienen Hablando De La Orden Santa Esmeralda Para Anclar En La Vida De La Persona De Los Alumnos Esa Conexión Que Se Hace A Través De Las Iniciaciones Personales Por eso Que A mí No Me Gusta Hacer Cursos Online Porque Dentro Del Cyberspacio De Este Espacio Electromagnético Hay Mucha Interferencia Entonces Sintonizar Una Persona A Distancia A Través De Un Canal Zoom De Esto Lo Que Sea No Es Tan Simple Así Hay Interferencia Y Esa Interferencia Puede Generar Anomalías Si Presencialmente Presencialmente A veces Yo sinto Interferencia Para hacer La sintonización De una Persona Imagínate A distancia Por eso Que yo No me He aventurado A Formatar Cursos Online Principalmente En Castellano Tengo Uno Otro Creo Que no Tengo Ninguno En Castellano Creo Que No Entiende Entonces Por eso Que a mí No me Gusta El Sistema Electrónico Porque Esto No Es Seguro Con la Tecnología Que tenemos Hoy Ellos Pueden Con un Supercomputador Acá Coger Esta Imagen Y Plasmar Un montón De Otras Informaciones Mentirosas Incluso Falsas Iniciaciones Falsos Cursos Entonces Nada Que venga De cursos Online Es seguro Ningún Curso Online Es seguro No No Las Personas Lo Estén De Online No No Es Culpa De Ellas El Sistema No Es Seguro Están Dando Cuenta No Es Por Las Personas Que Dan Cursos Online No El Sistema Que Usamos Nosotros No Es Seguro Porque Está En Manos De Los Poderosos De Microsoft De Facebook Y De Todos Con Su Madre Que Son Los Dueños del Mundo Cierto Lo Que Se Puede Lo Que No Se Puede Entonces Por eso Que Yo Evito Ciertos Ciertos Cosas Como Entre Cursos Online Porque No Es Seguro Infelizmente Así Estamos Entonces Que Hago Paso Información Como Estoy Pasando Hoy Hay Centenas De Informaciones De Libre Pero Formatar Un Curso Online Que Voy a Tener Sintonizar A Una Persona Conectarlo En Conexión A Orden Santa Esmeralda Bajar Su Carta Estelar Para Decir De Aonde Viene Es Complicado Es Muy Complicado Muchos De Nosotros Ustedes Yo También Estuve Allá Pero No Soy De Allá Muchos De Ustedes Comenzaron Sus Procesos Encarnacionales Por Carwell M51 M78 M101 Andrómeda Y De Allá Vinieron Para Acá Entonces El Ciclo Encarnacional O La Ruta Encarnacional Como Yo La Determino Es Muy Mayor De Lo Que Ustedes Imaginan Cuando Yo Hago La Carta Estelar Coloco Simplemente La Parte Galáctica De Aquí Para No Complicarme La Cabeza Con La Historia Del Otro Lado Porque Si no Me Vuelvo Loco Sin Engendra Por Por Ejemplo Vamos Coger Ya El Sector Z Gascor El Z Gascor Queda Muy Próximo A La Grande Nube De Magallanes Pero No Aparecen Los Mapas De Nosotros Entonces Yo Digo Tú Viniste De Z Gascor Y El Tipe Día ¿Dónde Queda Eso? Entiendes? Entonces Hay Mucha Información Que No Consigo Mensurar Por Falta De Correspondencia En Los Mapas Estelar De La Tierra Ya Así De Esa Forma Colocarles Que La Horda Santa Esmeralda Está Involucrada Hoy En Muchos Proyectos De Auxilio De Ayuda A Las Personas Pero Son Muy Pocas Las Personas En Este Planeta De Con Gradiente De Confiabilidad Entonces ¿Qué Sucede? Yo Soy Comandante Tengo Una Patente De Almirante Ya Chanceler Almirante Entonces ¿Qué Sucede? Para Yo Llegar Al Cargo Que Tengo Yo Tuve Que Probar Gradiente De Confiabilidad A Través De Mis Actitudes Mis Actos Entonces Todos Ustedes Que Son Averiguados Observados Y Analizados Tienen 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 Raya En Que Va Sube Baja Que Es Determinando El Gradiente De Confiabilidad Hasta Que Nivel Miguelito Gabriel San Germen Hilarion Pluma Blanca Pluma Verde Confían En Ustedes Hasta Que Nivel Ustedes Dan Garantía De Confiabilidad Para Que Ellos Puedan Trabajar Con Ustedes El Índice De Confiabilidad Terrícula Ya Era Bajo Después De La Pandemia Cayó Más Todavía Porque Las Personas Entraron En Desespero Entraron En La Matriz De Control Y Fueron Cayendo 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 Ya Entonces El Gradiente De Confiabilidad Es Extremamente Importante Para Nosotros Cuando Determinamos Trabajos Físicos Y Extrafísicos En Los Niveles Extrafísicos Que Ustedes Llaman De Plan Astral Ya Es Más Fácil Porque Más Fácil Controlar Los Ustedes Y Tener Un Contacto Directo Con Ustedes Ahora En El Nivel Físico Queda Más Difícil Porque La Gran Parte De Los Grandes Maestros No Baja Este Nivel Porque La Densidad Está Muy Baja Muy Mala La Energía De La Tierra Cayó Demasiado Entonces Los Grandes Maestros El Morya Serapis Ve Y Y Tienen Mucha Dificultad En Llegar Acá Entonces Lo Que Sucede Cuando Nosotros Estamos Trabajando En El Planetérico Astral Estamos En Otro Cuerpo Tenemos Otra Conciencia Y Conseguimos Comunicarnos Con Un Yogananda Un Serapis Ve Un San Germen Un Un Pluma Blanca Varios Seres Incluso Incluso Incraterrenales Perfecto Estamos En Una Frecuencia Más O Menos Que Principalmente Los Alumnos Que Yo Voy Preparando Están Siendo Preparados Para Esa Conexión Para Esos Trabajos Planetarios A Nivel Astral Pero Cuando Uno Vuelve Al Cuerpo Físico A Uno Se Entonces Nuestra Frecuencia Baja Más Todavía Y Estos Grandes Seres Del Uno Consiguen Llegar A Nosotros Ya Entonces Que Sucede En La Fisicalidad Tenemos Una Realidad Y Un Gradiente De Confiabilidad Inferior Inferior En Por lo Menos 40 50 Por Cento A Gradiente De Confiabilidad Que Tenemos En El Nivel Astral Noten La Diferencia ¿Por Que? Porque Aquí No tenemos Memoria No Nos Acordamos De Nada Y Aquí Estamos Presos Infelizmente A La Matriz De Control Que Si No Lo Obedece Te Cagan ¿Cierto? Entonces De Esa Forma Tenemos Que Dividir Nuestra Existencia En Nuestras Actividades En El Plan Extrafísico Con Las Actividades En El Nivel Terrícola Entonces Noten ¿Qué Mierda Hacemos Por El Planeta Aquí Físicamente Nada Sobrevivimos Para poder Pagar Las Cuentas Se dan Cuenta En Cuanto Que En El Plan Astral Que No Hay Que Pagar Cuentas No Hay Que Pagar Casas Propias No Hay Que Pagar Apartamentos Ni Impuestos Al Gobierno Uno Trabaja Para El Sistema Trabaja Junto A Los Maestros Para Ayudar El Planeta Entonces Nosotros Tenemos Dos Realidades Paralelas Mínimas Nuestra Fisicalidad Con Todos Los Problemas Que Tenemos En Este Planeta Ahora Más La Parte Extrafísica Donde Trabajamos Con Los Maestros De Acuerdo Con La Frecuencia De Cada Uno De Nosotros Entonces Por Ejemplo La Gente Que Viene De La Línea Shamanica Mu Lemuria Trabaja Con Ciertos Centros Interterrenales Telus Aurora Erkis Mitestlan Mu Lemuria Torres del Paine Fitzroy También Un portal Magnífico Y varios lugares Que yo conozco En Brasil La Amazonia Tiene centros Muy Muy Especiales También Ya Pero En la Fisicalidad Que Hacemos Sobrevivimos Noten La Diferencia Entonces Los Trabajos Que Nosotros Desarrollamos En Noto Plan Que Uno No Se Acuerda De Forma Ninguna Son La Garantización Que Estamos Caminando En dirección A un Proceso Ascensional Pero Lo que Nos Atrapa Nuestra Fisicalidad Nuestras Preocupaciones Físicas Frente A toda La Situación Que Estamos Viviendo Frente A todo Lo Que Estamos Viendo En el Palco Económico Político Y El Resto Que Ustedes Saben Cierto Entonces Hay una Discrepancia Muy Grande Entre Lo que Uno Actúa Allá Fuera Etéricamente De nuestra Realidad Física Muchos De ustedes Hasta pueden Estar Trabajando Con la Orden Santa Esmeralda La Orden Santa Metista La Orden Cruz De Malta Que De San Germen Y Otras Estructuras Que Hay Ya Entonces Por ejemplo Una Orden Espiritual Muy Importante Ramatiz Que Trabaja Con Los Franciscanos San Francisco De Asís Está Directamente Relacionada Entonces Que Sucede De Acuerdo Con Hasta La Parte Dogmática Religiosa De Ustedes Existen Conexiones Que Los Acoplan A Los Franciscanos A Ramatiz A San Germen A Hilarion A Serpes B A Giacul O Gananda Lo Que Sea Cierto Y Los Que Vienen De La Línea Shamanica Tienen Todo Su Aprendizaje Y Su Conexión Con Esas Jerarquías Entonces Todos Nosotros Estamos Trabajando De Alguna Forma Pero No Nos Recordamos Entonces Que Sucede Nuestros Mentores Personales Nuestro Anclaje Personal Mismo De Aquellos Que No Tienen Idea Del Anclaje Verifican La Diferencia De Energía Entre Nuestra Red Cognitiva Física Material En Relación A Nosotros En Plan Astral Etérico En Mis Alumnos Aquí En Brasil Y En Portugal Y Algunos De España Principalmente Los Vascos Que Son Los Más Filudos Allá Nosotros Hemos Conseguido Generar Un Patrón De Energía Psíquico Más Equilibrado Entre La Frecuencia Astral Con La Frecuencia Neural Física Ese Equilibrio Lo Hemos Desarrollado A Través De Los De De Los Cursos Y Del Contacto Que Yo Tengo Con Esa Persona Entonces Las Personas Que Yo Tengo Contacto Físico De Amistad Los Voy Ajustando Más Fácilmente Que Aquellos Que No Tengo Contacto Es Obvio Por Eso Que Hago Tantos Videos En Castellano Y En Portugués En Mi Plataforma Particular Como Estamos Montando Cursos A Terri Me Mandó Un Video De Meditación Juntando La Arrometría Con La Anclaje Con Que Aquí Unos Días Va Estar En La Plataforma Romoplay Entonces Estoy Intentando Formatar Material Accesible Para Que Las Personas Tengan Una Escuela Online Independiente De Los Cursos Físicos Justamente Porque Con Estas Limitaciones Que Tenemos Yo No Se Cuando Voy A Volver A Chile México Estados Unidos A Dar Cursos Todavía No Lo Sé Entonces Por En Cuanto Vamos Haciendo Lo Que Es Posible Entonces Por Ejemplo Hay Muchas Otras Estructuras Que Yo Conozco Que No Hablo No Comento Por Ejemplo A Unos Par De A Atrás Yo Empecé A Hablar De Alcón Y Alcón Bajó En Un Simposio Al Mes Que Alcón Se Presentó Habían Personas Que Canalizaban Y Otra Que Era La Pareja La Gemela De Alcón Hubieron ¿Cómo Llamarlos? Pelotudo Que Afirmaban Que Incorporaban A Yaz Ron Yaz Yo Soy Yaz Ron Yaz Yo Tengo Certidumbre Exacto De Donde Yo Voy O No Voy Entonces Las Personas Empezaron A Mentir A O Coger Los Llamados Zombeteros Ya Los Zombeteros Son Espíritus Malignos Que Se Disfrazan Usan La Aparencia De Maestros De Luz Y La Gente Se Lo Cree Entonces Por eso Que Yo No No Doy Estas Informaciones Localización De Flota Nombre De Algunos Comandantes Por ejemplo El caso De Toranque Todos Quieren Hablar Con Toranque Todos Quieren Contacto Con Toranque Y Es Prácticamente Imposible Porque Toranque Está En un Nivel Energico Tan Alto Tan Alto Que un Ser Un Cuerpo Humano No Tiene Capacidad De Conectarse A eso Entonces Vamos A una Pequeña Clase De Candomblé Por el Por el Candomblé No Soy Yo Que Lo Digo El Candomblé Lo Enseña Ningún Ser Humano Ningún Ser Humano En Este Planeta Tiene Condiciones Biológicas De Acoplar Un Eshu Mucho Menos Un Orisha ¿Por Qué? Porque El Gradiente De Energía De Un Eshu De Una Pomba Gira Orisha No Estoy Hablando De Muertos Entiendan Hay Una Diferencia Muy Grande Que La Gente De Fuera No Lo Va Entender Ya Existe Eshu Orisha Y Eshu Egun Egun En Yurubá Es Muerto Un Desencarnado Cierto Entonces En el Proceso Mediúnico De Umbanda Y También De Candomblé Los Humanos Reciben Acopla El Eshu Egun Muerto Pero Existe El Orisha El Eshu Orisha Que Es un Ser Interdimensional De Una Esfera Muy Alta Entonces Que Sucede Vamos A Hablar Un Lenguaje Fácil Imagínate Una Usina Que Genera Electricidad Ya Produce Por Ejemplo Un Millón De Voltios El Cuerpo Humano Soporta 110 Cierto Si tu Recibes Un Campo De Un Millón De Voltios Te Desintegra Eso es lo Que sucede Con El Orisha El Orisha Los Maestros Ascendidos Los Comandantes Estelar Los Membros De Supra Confederación Los Siete Samuráis Toranqui Shontor Gadman Akira Ashirion Axirion Samanael Agalmas Ion Y Otros Tantos Que Yo Comento Están En Una Frecuencia Tan Tan Alta Que Si Un Humano La Intenta Acoplar Muere Desintegrado Muere Le Da Una Parase Cerebral O Calviaca Entonces ¿Qué pasa? Es lo que pasa con la frecuencia del arcángel Miguel Miguel no incorpora en nadie Es imposible Entonces ¿Qué sucede? Oye Inca Yo sé lo que estoy hablando La ignorancia es tuya Yo soy maestro en candomblé Entonces Entienda que yo tengo la información Que estoy dentro del candomblé Hace muchos años Entonces ¿Qué sucede? Todos estos grandes comandantes Estos grandes seres Tienen Lo que llamamos nosotros En candomblé El trono El trono Es una jerarquía Piramidal Entonces Tienes el número uno Y toda una estructura Que baja La base de esta estructura Son justamente La jerarquía De la tierra Los llamados Muertos ¿Cierto? Entonces Vamos allá La gente de Telos Ya murió Están en el nivel etérico Son muertos La gente de Agartha En nuestro entendimiento Ya murieron Están en Agartha Son neguns Entonces Se divide La estructura espiritual En dos estructuras La estructura De los muertos Los desencarnados Que se comunican Con nosotros Y los seres Interdimensionales Que nunca encarnaron En la tierra Que le llamamos De Funfun Entonces Egun En Yurubá Es muerto Gente muerta Entonces ¿Qué sucede? Nosotros Humanamente Podemos comunicarnos Y recibir Fisiológicamente La carga Electromagnética De un Egun De un muerto Que puede llamarse Pluma blanca Pluma verde Pluma roja Trancarrúa Marabó María Padilla Padre Juan de Arruanda Lo que sea Esos seres Ya vivieron En la materia Como nosotros Y ya murieron Ascendieron Son ascendidos Pero Tienen la estructura Electromagnética De gente que ya murió Como Jesús también Gautama Todos esos Se encuadran Como Egun Dentro de la lenguaje Del candomblé Y de la Umbanda también Entonces ¿Qué sucede? Vamos allá Puedo tener Puedo tener Un comandante Vamos a ver Comandante Galsup Pluma negra Entonces El comandante Galsup Coordena La energía Pluma Pluma negra Entonces Abajo de ese Pluma negra Hay cuantos 823.543 Pluma negra Cada uno De esos Pluma negra Tiene derecho A siete Falanges Con 49 Seres Que también Se van a llamar Pluma negra Entonces ¿Qué sucede? El tipo Que dice Ah yo recibo Pluma negra Él no recibe Pluma negra Axul Él recibe Pluma negra Terrenal Que ya fue Un indio De verdad Que estuvo Viviendo Entre nosotros A 400 300 500 años Atrás Esa es la diferencia ¿Ya? Entonces Ese aprendizado Esa información Solo existe En Brasil Solo existe En el Umbanda En el Candomblé A los niveles Internos No para el pueblo El pueblo de aquí Tampoco tiene idea De eso No tiene Cree que Orillas Todo una misma Cosa No Los orillas Se dividen Por frecuencia ¿Ya? Entonces Los seres espirituales Se dividen Por frecuencia Tenemos La frecuencia Intraterrenal Introciánica La frecuencia Etérica De las clínicas De gente Que ya murió Que están ayudando A nosotros Los maestros Ascendidos Que ya encarnaron Pero ya están En un nivel superior Y los comandos Interdimensionales Entonces Hay varias frecuencias Entonces ¿Qué sucede? Cuanto más elevada La frecuencia Del ser Más difícil Se comunicar Con el humano El humano No soporta Esa carga Por eso Que hay los niveles Intermediarios Y esos niveles Intermediarios Son manipulados En Brasil Por la Umbanda Candomblé Y el kardecismo El espiritismo Como un todo Es simple De esa forma ¿Ya? Entonces Por eso Que hay tanta confusión Entonces Por ejemplo No existe Ningún comandante De la Orden Santa Esmeralda Que se manifieste En la Umbanda Oficialmente No existe Existen Caboclos Pretos 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 Velio Eshus Y Pombagira Que trabajan En Santa Esmeralda Y que viene La Umbanda Y el Candomblé Pero no lo notifican Porque normalmente Las personas Que van a la Umbanda No tienen la mínima idea Que existe La Orden Santa Esmeralda A no ser Que sean Mis alumnos Que yo explico eso Entonces Tú tienes Varias escuelas Tienes la escuela La Umbanda Que solo cree en aquello La Umbanda El Candomblé Que cree en algo mayor El Kardecismo Que cree en esto El Taoísmo Que cree en muchas cosas Pero también lo limita ¿Por qué? Porque cada escuela Forma toda una estructura Dogmática Dentro de lo que ellos Consideraban La espiritualidad De ellos Las divindades De ellos Mi papel es Unificar todo eso Sacar Los rótulos ¿Cómo se llama? No es rótulos En castellano Sacarle la etiqueta Para facilitar El entendimiento De lo que es La Gran Jerarquía Mayor Entonces Lo que es La Gran Fertinidad Blanca La Gran Fertinidad Blanca Engloba todo Santa Esmeralda Ágarta Shambala Arubanda Iroco Intro Oceánico Engloba todo Pero la gente Que sigue La Fertinidad Blanca Los libros De San Germán Y Larión No saben de eso Porque nadie Jamás Lo ha puesto en el papel A no ser yo Entonces Mi trabajo es Traer la información Para que ustedes Se recuerden Se Vuelvan a entender Y acordarse De lo que ustedes son De quien es Tu esencia Urumilá Urumilá Es el orisha De la De la videncia Urumilá Es como un Oshalá Nivel superior Nunca actúa En la tierra Pero es el orisha Que tiene acceso A los oráculos A los oráculos Entonces El gran orisha De los oráculos Que previene La suerte El futuro Es Urumilá ¿Ya? Entonces Las personas Que tienen Urumilá En su cabeza Son médiums Tienen capacidad De conexión Estalar No siempre A veces Depende Pero tienen La capacidad De leer bucios Leer carta Tarot Todo eso Es natural Para ellos Tienen esa Condición natural Entonces Tenemos que Entender eso Los orisha Se viven En dos estructuras Entonces Por ejemplo Vamos a ver ahí Toda la gente De Mu La gente De Mu Cuando Mu Fue destrozado Murieron gente Murieron Se quedaron En el plan astral Y se fueron a vivir En Agarta Cierto Entonces En principio Casi todos los seres De Agarta Ya encarnaron En la fisicalidad En Mu Y en Lemuria Y otras partes De la tierra Principalmente en Asia Cierto Entonces En principio Todos los seres Que viven en Mu Perdón Que viven en Agarta Son muertos Usando El contexto humano De nosotros Puta El Wodan Tenía un cuerpo físico Murió Se fue al otro plan Igual que nosotros Entonces Por eso Que les afirmo Una gran parte De los orillas Que se manifiestan Tanto en Ifa Canomblei Un Banda Son seres muertos O sea Usando nosotros Ahora Existe el orilla Primordial El orilla Divindad El orilla del mar De la tierra Del agua Del fuego De las rocas Eso es otra cosa Que la gente También no lo entiende El orilla primordial Es el orilla atómico Del átomo De la materia bariónica Y de ese orilla Se desdoblan los reinos Ahí entran los reinos De Yansan Nanan Xangó Oshosi Urumilá Oshalá Obaluayé Y por ahí va Ya Entonces Que sucede Esos Orillas Con esos nombres Nunca fueron humanos Es el gran error No son humanos Son Simplemente Fuerzas De la naturaleza Ya Entonces Esas fuerzas De la naturaleza Ya Representan Estructuras Electromagnéticas Que tienen Portales Que acceden Al nivel Intraterreno Intraoceánico A los Niveles etéricos Como Arbanda Y otros locales Más Entonces Cuando Haces trabajos Muchas veces En la naturaleza Tú estás abriendo Portales Para esos niveles De conciencia Supradimensionales Entonces Ahí tú Accedes A la realidad Interdimensional Incluso Al comando estelar Arbanda No es caso Una nave Por ejemplo Pero es un bandista Arbanda Es una gran nave Para ahí es una ciudad Pero es una nave Entonces Ahí viene el problema Cuando tú Hablas de Pluma blanca Supuestamente Fue un indio Norteamericano Un muerto Padre Juan De Aruanda Fue un esclavo Un muerto Zepi Lintra Médico Abogado En Río Llanero Murió En el año 1927 Un muerto Entienden Esa es la diferencia Entonces Esos son Seres de luz Que nos ayudan Obviamente Que nos ayudan Pero dentro De la clasificación Cuando yo Empiezo a explicar Son seres Que ya vivieron Como nosotros Que están En otro plan Y consiguen Accedernos A nosotros Energéticamente Pero están Preguntas De Kryon Kryon es un ser Electromagnético Compuesto de nueve Conciencias Una de ellas San Germán Son nueve seres En uno No es un ser Son nueve seres Entonces La misma cosa El nivel Electromagnético De Kryon Es muy alto Entonces Solamente Poca persona En el mundo Consigue conectarse Telepáticamente Porque son Parte de su esencia Solo por eso Existe el Entrelazamiento Cuántico Cierto Eso es física Entonces Para que una persona Consiga contacto Con un ser De un nivel Supradimensional Tiene que tener En su ADN La carga Electromagnética Que permita El entrelazamiento Cuántico De información Neurológica Entre un nivel Superior Y el nivel Físico Cognitivo De él En otras palabras Pocas personas Pueden conectarse Con comandantes Supradimensionales Porque no tienen El entrelazamiento Cuántico Con ellas Entonces Lo que las personas Acceden Son Básicamente Seres Que trabajan Dentro de esa frecuencia O Entonces Los hombres Es simple De esa forma ¿Cómo dividir eso? Simplemente Por las actitudes De las personas Cuando tú Verificas Las actitudes De las personas La forma Que ellas Tienen de ser En general Te das cuenta Que allá No hay Esos seres No están Esos seres Entonces Es bien Es bien Simple No está Complicado Ahí De esa forma La orden Santa Esmeral La gente Que es el tema Original de esto Fue formatada Por Shiva Ramakul Por la super confederación Por los siete samuráis Y de ahí Se formataron Varias federaciones En cada universo local Para desarrollar La vida Inventando Y produciendo El ADN El RNA Las bases nitrogenadas Las estructuras Nucleotidica Que formata El ADN De todas las razas Y de esa forma Fueron siendo Criados Proyectos genéticos Y esos proyectos Genéticos Fueron adaptados Por los Lanunadec Junto con La orden Santa Esmeralda Para cada planeta Para cada dimensión Física Etérica Tras lo que sea Para engendrar vida Entonces Cada genoma Cada padrón Genético Tiene un patrono Tiene Alguien que Señor O sea El dios De ese código Genético Entonces El dios Del código Humano Sería Mika El dios Del código Felidio De todos Los felinos Del multiverso Es Starrear Tenemos El dios O el Formatador De la estructura De los dragones Alados Que es Starrear Hansen Algo así No me acuerdo El nombre ahora Se me fue Yo hice una charla Sobre eso Ahí tenemos La formatación De los Insectoidir Y diversas Otras razas Los aviarios Los anfibios Cada genoma De ese Tiene un Patrono Un dueño Un ser Que lo idealizó Y le dio Vida Entonces Las monadas Llegaron Para encarnar En ese proceso Y tener su experiencia Ok ¿Cuál es el problema Cuando uno Entra al ciclo Encarnacional? Simplemente Lo siguiente Entonces Vamos a entender Lo siguiente Cuando tú Estás en el nivel Extrafísico Ya Interdimensional Que sucede Tu campo Electromagnético Neurológico Ya Tiene Una estructura Ilimitada De una red Cognitiva Supradimensional Entonces Vamos a imaginar Por ejemplo Un edificio De cien andares Entonces Para que tengan Un comparativo La red Neural De tu alma Es Más o menos Lo equivalente A ese edificio De cien andares La red Neurológica De tu Yo soy Es más o menos Del tamaño De la tierra La red Neurológica De tu Mónada Es más o menos Del tamaño De todo el sistema Solar Y más Un poco Y la red Neurológica De tu Supramónada Es del tamaño De la galaxia Entera Ok Eso Para que tengan Una idea De escala Cuando tú Entras a encarnar En un cuerpo Físico De 4D Tu red Neurológica Es más o menos El tamaño De esta De esta tapa De esta goma Arriba De la botella Entonces El percentual De información Que nosotros Tenemos en relación A nuestra fuente Alma En la fisicalidad Es de 1,5 A 2 2,2% Cuando tú Estás en el plan astral Crece un poquito Cuando tú sales De la tierra Por culpa De la barrera De frecuencia Tu red Cognitiva Fisiológica Debería ser De 4 4,5 A 5% En relación De lo que tú eres Entonces cuando tú mueres Asciendes Y sales De la tierra Vuelves A la memoria Cognitiva De ese edificio De 100 andares Y cuando tú Vuelves A entrar A tu yo soy Tienes la red Neural Del tamaño De la tierra Ya Entonces Ese es el grave Problema Que tenemos nosotros Y ahí viene El otro problema Que la gente No entiende La mayor parte De la jerarquía Espiritual De la tierra En el plan etérico Incluye orillas Y seres espirituales No llegan Al 4% Tampoco Porque están Dentro de la tierra Están dentro De la matriz De control Dentro de la Barrera de frecuencia Por eso Que muchos orillas En los centros Centros de Umbanda Candomblé Hablan tontería Porque ellos También están Presos A la matriz De control Yo no puedo Hablar aquí Exactamente Las cosas Que yo sé Porque cortan El canal Ya Pero hay mucha Información De orillas Exigiendo Que la gente Se encuadre A las determinaciones Políticas Actuales Con toda la mierda Que sabemos Que hay ahí dentro Entienden Entonces Eso no hace sentido Pero eso no es Un orilla Ascensionado Es un orilla Atrapado En la matriz Electromagnética De la tierra De la misma forma Que tenemos aquí La información Por las redes De comunicación Y las redes sociales En el plan etérico Y umbralino También existen También están siendo Obligados A encuadrarse En ese proceso Por eso Que el problema Es mucho más serio De lo que ustedes Se imaginan Ya Va más allá De lo que ustedes Pueden entender Y eso no se puede Tornar público Porque sería Un grave problema Entonces Llegamos al grave problema Confiar en quien Solamente En ti propio Solamente Dentro de tu propia jerarquía De tu propio enclaje Usted con usted mismo Infelizmente Es eso Ya La cosa Es más seria De lo que ustedes Imaginan Ustedes no tienen ni idea Los orishas atómicos Tienen nada que ver Con las guayas Que están pasando aquí Si la tierra Llega a ser desintegrada Vuelven a ser áctomos Todas las estructuras Y después se reconstruyen Por eso No confundan El orishas atómico Yansan Xangó O barbaillero O que sea Con el orishas Egun Las entidades Que se manifiestan Son cosas distintas Entonces Yo tenía Entidades iluminadas Y otras no iluminadas Entonces El gradiente De las entidades Es proporcional A la red cognitiva Del medium Si el medium Es Vamos a decir así Poca cosa Sus entidades También son poca cosa Por el entrelazamiento Cuántico Existe Una proporción Entre La conciencia Del medium Con su entidad Si el medium Es un borracho Es un tipo Cualquiera Que le gusta el fútbol Por ejemplo Su entidad También Es proporcional Entonces Seres iluminados Acoplan Seres iluminados Vean el ejemplo De Chico Javier Un tipo Macanú Otro hueón Que yo no lo conozco mucho Pero tiene libros muy buenos Osho Osho tenía Tiene libros muy buenos O sea Un tipo iluminado Mucha gente Lo critica Pero Los pocos Que leí de El tipo Es fantástico Yogananda Otro Gran iluminado Entonces ¿Qué sucede? Los iluminados Traen claves Para Tu libertación El resto Los medios Convencionales Están ahí Para sacarte Implante Hacer sanación Hacer Terapia Pero no Para darte Claves De ascensión Porque ellos Todavía no han ascensionado Están en el nivel Etérico Intermediario Algunos son Ascensionados Pero no todos Entonces Eso depende Del medium El medium De acuerdo Con el gradiente Cognitivo De cada medium Tú tienes Seres De mayor O menor Frecuencia Ese es el Problemita Que la gente No lo entiende Y eso es curioso Porque como yo Tengo contacto Con mucha gente Me dicen Yo estuve En el centro De un band La entidad Me dijo Esto Esto Claro Porque la entidad Está presa Al nivel etérico En la matriz De control Pero por qué Porque el medium Está dentro De la matriz De control Todo eso Es resonancia Gente Entiendan Física cuántica Resonancia Electromagnético Como que por ejemplo Un Yogananda Un Jesús Va a manifestarse En un tipo Que está con los ojos Trabados Dentro de la matriz De control De control No tiene como Entiende Eso es Entrelazamiento Cuántico Un ser Iluminado Va a atrair Ser iluminado Un ser Que está dentro De la matriz De control Va a manifestar Entidades Dentro de la Matriz De control Cierto Lamentablemente Es así Y aquí en Brasil Hemos tenido varios Me llegan Informaciones Fantásticas En ese sentido Que no las puedo Tornar públicas Porque Cortan el canal Ustedes saben Entonces La cosa es muy compleja Y volviendo Al tema La orden de Santa Esmeralda Mucha gente Habla en nombre De ella Pero no tienen La mínima idea De lo que es Cómo funciona Cuáles son Sus reales Comandantes No sabe Acá nadie Hablar en nombre De Shiva Ramakur Porque él Solo baja En una persona De toda la galaxia En mí Porque yo soy Parte de él Entiende Y solamente Baja en uno Otro curso Y los que tienen La gran placer De conocer Shiva Más Son los gauchos Porque en el sur De Brasil Los gauchos La energía es diferente Entonces El Shiva Habla chiste Se divierte Conversa con la gente Le saca dudas En otros lugares También Pero de alguna forma Curiosa En el sur De Brasil La energía Es distinta Y Shiva Hasta el propio Estarrer Cuando a veces Baja Se involucra Con las personas Es bien curioso Eso Como yo dice Mucha gente Habla en nombre De la orden de Santa Esmeralda Pero no la conocen Su estructura ¿Ya? La orden de Santa Esmeralda Viene de qué? De los Lanonadek Que viene de Voronek Formatada por Shiva Tenemos disciplina Tenemos una jerarquía militar Tenemos toda una estructura disciplinar Para trabajar Para poder desarrollar los trabajos Los miembros de la orden de Santa Esmeralda Son científicos Son médicos Son geneticistas No son emocionales No son emotivos ¿Ya? Entonces ¿Qué sucede? La estructura Santa Esmeralda No se encuadra Al concepto humano De nosotros Es una estructura Interdimensional ¿Ya? Entonces Eso Shiva Lo explica muy bien Cuando él Conversa con las personas Allá En los cursos Principalmente en el sur Que hay más tiempo Él da clases De cómo funciona Como la estructura Ha dado clases Maravillosas Ya El portal Los 22 de los rayos Fue formatado También por la orden de Santa Esmeralda Para hacer la unificación De los 12 rayos Con los 144 rayos Y formataron El templo de los 144 rayos Que es el mismo Los 22 Y todo eso Se fue formatado Para generar La abertura De los portales Micaélicos Intraterrenales O sea Los portales Micaélicos Están dentro del núcleo De la tierra En el sol central De la tierra Y esos portales Micaélicos Es el gran La gran cobisa De los reptilianos Los reptilianos Quieren apoderarse De cualquier forma De ese portal Por eso Por eso es que los norteamericanos Los rusos Y todos estos hueones Han intentado Y continúan intentando Bombardear Y atacar A Agarta Y han explotado Muchas bases Interterrenales Para forzar el acceso A Agarta A Shambhala Y a todos estos Los sitios Y estos grupos Los han rechazado Cierto Por eso que hemos detenido Tantas actividades También de temblores Extraños A una profundidad Muy extraña Son bases subterráneas Que han sido Destruzadas Por los americanos Por el gobierno Oculto Justamente Para intentar Apoderarse De ciertos portales Ciertos centros De energía Intraterrenales O intraoceánicos Entonces tenemos Un folleo Entre Los militares La cabala negra La resistencia Pleidiana Con los acturianos Y el otro grupo Y la resistencia Andromediana Que está involucrada Acá Ayudando a intentar Ajustar las cosas Es un rollo Porque hay varios Comandos distintos Trabajando acá No son solo Los pleidianos Hay muchos más Ya Entonces muchas veces Estos comandos No entran En un acuerdo Entre ellos En hacer con que Sus acciones Sus trabajos Sean Sincrónicamente Coherentes Hay Falta de coherencia En algunos Comandantes En relación A A ciertas actividades Para intentar Ayudar a la humanidad Ya entonces Por eso que es complejo Porque Tú tienes muchas Informaciones Pero muchas Son falsas El propio Corey Goody Anda avisando Ya hace tiempo Cuidado con las Informaciones Que hablan Sobre la alianza Galáctica Que la luz Ganó Que es toda mentira Él ya lo ha Dicho Públicamente Y yo también Hay mucha mentira Que la gente Está soltando Para aflojar La capacidad Sancional De ustedes Imagínense Cuando alguien Dice Nada La caballa La caballa Negra Fue derrotada Y la alianza Va a controlar La tierra Ah La gente Es puta Hasta aquí En fin No sé qué Tú aflojas Y te dan Por cubo Bien eso Entonces Todas las informaciones Gente Sobre estas estructuras Hay que tomar Mucha desconfianza Hay que filtrarla En el corazón Filtrarla En las meditaciones Filtrarla Con el anclaje Para ver Que realmente Están Mintiendo Los dos lados Están mintiendo Unos Porque quieren Cagarnos Y otros Que nos quieren Esperanza Porque Si nos dan Esperanza Subimos la frecuencia Subimos la frecuencia Conseguimos Mantenernos Más Equilibrado Ok Es el papel De Kryon Kryon Trabaja con energías Maravillosas Preciosas Para dejarnos Todos felices Y contentos Tú Subes tu frecuencia Y nos Tornas vulnerables A energías Negativas Ok Perfecto Pero Hay que entender Que es un juego Y usted está En el medio del juego Entonces El juego Es importante Pero hay que entender Que nosotros Tenemos Altos y bajos Dentro de ese juego Y cuando estamos bien En el alto Ok Pero cuando bajamos Todo tipo de ataques Psíquicos Extrafísicos Llega a nosotros Principalmente Los ataques De ancestralidad De magia negra Los contratos Los implantes Y toda esa hueá Del pasado Vuelve en nuestra vida Entonces No es tan simple Como la gente Quiere No es tan simple Como a nosotros Nos gustaría Yo podría estar contando Un montón de mentiras Aquí Que la luz ganó Que mi guilito va a llegar Que de aquí a 15 días Bajo una nave Para qué Para mentir Ser más un mentiroso En las redes No No da Yo soy muy objetivo En las cosas Bueno Entonces Eso era más o menos Lo que tenía Para comentar Hoy en día Mucha gente Ahora Por ejemplo Aquí en Brasil Hay un loco Que hace una mezcla Con hierbas Con hierbas de poder Con Santa Esmeralda Eso nunca existió Nunca ¿Entienden? Pero la gente cree Que es así Y no Nada que ver La orden Santa Esmeralda Trabaja con sanación Código genético Estructura del ADN No con shamanismo No con línea religiosa Ninguno Todos los miembros De la orden Santa Esmeralda Son científicos ¿Cierto? No son De otra frecuencia religiosa Entonces la gente Hace unas mezclas Unas cosas Otro en san paulo ¿Ya? El de Puerto Alegre Para la gente De argentina Uruguay Chile Que llegan allá Directo Que hay pueros Para allá Y después Un otro Tal vez este año No sabemos En san paulo Pero no No sabemos Porque todo Todo está Abierto ¿Por qué Eso sucede? Hay mucha gente Que no puede viajar Porque no Está con el pinchazo En día No va a poder Viajar ¿Cierto? Entonces En cuanto Eso No quiere Sabe Que la cosa No se defina Mucha gente Que quiere Venir a hacer Los cursos Acá No puede Por el problema El pinchazo ¿Cierto? Entonces Por eso Que nosotros No 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 Hemos notificado Oficialmente Eso Porque habría Que verificar Por ejemplo Un mail De confirmación De realmente Quien quiere Una cosa Es querer Otra cosa Es poder ¿Entienden? Entonces El problema Es viajar Hoy en día No está tan Simple Es así Sin contar Los costos ¿No? No es tan simple Así Pensar El hotel El avión El curso Todo Entonces Por eso Que Es una posibilidad Pero no está Todavía Al 100% Definida Ni cuándo Ni cuándo Y si realmente Lo iríamos a hacer ¿Ya? Porque Es más fácil De repente Dejarlo más fácil Del año Pero hay que ver Muchas cosas ¿Ya? No es tan simple Así ¿Ya? El problema No es dar el curso En castellano Aquí en Brasil El problema Es la gente Llegar Se dan cuenta Es el problema ¿Ya? Entonces Hay que ver Cómo va a estar Eso a futuro Yo creo que después De junio Julio La cosa se define La situación Actual De la ascensión Bajísima Menos 7% Del mundo Tiene capacidad De ascender El resto Está cargado Esa es la realidad Ya lo comuniqué Eso en portugués Entonces Se trabaja Con ese índice El 7% A lo loco Y se intenta Verificar Los otras personas A dónde Las vamos a Transferir A qué planeta A los mundos Que están siendo preparados Para que continúen Su evolución Y aquellos Que van a ser Desintegrados Espiritualmente Porque no hay más Lo que hacer Entonces tenemos Tres niveles Distintos Los ascensionales Que van a salir De acá Los que van a ser Transferidos A otros mundos Primitivos Para que retomen El proceso Y los que van a ser Desintegrados Porque ya no tienen Más ninguna oportunidad A servir En todo esto Tenemos todavía Los tausetianos Los chopats Los akrans Los zombeteros Los draconianos Y otros seres Más involucrados En las fuerzas Negativas Entienden Entonces la cosa No es tan simple Así Tenemos varios Varias Frecuencias A ser resueltas Y no es solo En la Tierra Gente Es en toda La galaxia Todo el cuadrante Periférico De la Vía Láctea Está comprometido Por los grupos De invasión De Sestante Pegaso Volans Volans Grande Magallanes M51 Corona Venacci Son como 16 puntos De aproximación Periféricos De galaxias Enanas Satélite De invasión En la Vía Láctea Por parte De los chopats Los grupos De arcones Entonces tenemos Varias frentes De combate De la Alianza Galáctica Con las fuerzas Reptilianas Y también Del comando Del Toranque Ayudando a minimizar Esa guerra O sea ¿Cuál es lo que hace Toranque? Cuando hay una situación Fuego muy grande Él entra con sus flotillas Y paraliza A los atacantes Y los transfiere De vuelta A sus planetas Primitivos Y destroza las naves O los involucra En una boya Dakar Sextastrón Del Para que después Sean juzgados Entonces Lo que se está Intentando hacer Gente Por parte del comando La Nikea Y Supra Confederación Es evitar Una nueva Gran guerra galáctica Como fue La guerra de Orion Y como fue La gran guerra De Andrómeda Que fue catastrófica Catastrófica Yo de cabeza No tengo los valores Pero Fueron Miles de miles De miles De cientos De billones De almas Desaparecidas Que están Atrapadas Hasta ahora Esclavizadas Dentro de las Boyas Del hiperespacio Del Sextastrón Que todavía No han sido Rescatadas Entonces Nadie quiere Que aquí Vuelva a ocurrir Una gran guerra Como hubo En Andrómeda Entonces Varios grupos Están trabajando Para disminuir Esa posibilidad Algunas facciones Reptilianas Tampoco quieren Esa guerra No le es interesante Entonces Acuerdos Están siendo Hechos Pero los acuerdos No están En la misma Línea de tiempo Que la tierra ¿Cierto? Entonces Eso es otro problema A veces Tú estás resolviendo Un problema Ya en Pledes O en Tubán O en Mirfak El NIF Pero en la línea Cronológica No condice Con nuestro Calendario actual Los acuerdos Que se van a hacer allá O que ya fueron hechos Van a repercutir Aquí De aquí a mil años Dos mil años Cinco mil años Depende Porque estamos En una frecuencia Temporal Totalmente Distinta A ellos ¿Entienden? Entonces Por eso es que La cosa no es tan simple Como uno imagina Ah Hicieron un acuerdo De paz en Sirius Ya está resuelto Aquí No Porque Sirius Tiene otra línea Temporal Otra línea Frecuencial Dimensional Y existencial Que no es La misma De nosotros Ya Entonces El tema Es más complicado ¿Qué pueden hacer Para ayudar? Paren de ver Redes sociales Aléjense De la televisión De pantalla Mediten Usen los mercaba Hagan un anclaje Y pídanle Ayuda A las jerarquías De luz De luz Siddhartha Kautama Kwanjin San Germen Miguelito Gabriel Rafael Ezequiel A todo lo que pueden pedirle ayuda Para que las cosas se ajusten Y mejoren Cuando ustedes están en armonía Armónicos Armónicos Ustedes se tornan Se tornan El portal De los maestros De luz Entonces Lo que ustedes pueden hacer Para ayudar a este planeta Y a su familia Todo Es de hecho Entrar en armonía Y pedir ayuda Entonces A medida que ustedes Entran en armonía Y piden ayuda A través de ustedes Se manifiestan Los seres de luz Los maestros De ascendidos Los orillas de luz Para realmente ayudar A cambiar El actual Scenario Político Económico Etcétera Etcétera Que estamos viviendo Nosotros Ya Entonces Cada uno De nosotros Es responsable Por lo que está pasando De una forma Directa Y indirecta Entonces En vez de que Hable pidiendo ayuda A los otros Ustedes tienen que emanar La energía Y los decretos De ayuda Planetaria Ustedes tienen que decretar A través de ustedes Del corazón Y de la mente El auxilio De los maestros Plasmar A un San Jimeno Hilarion Un Serapis Bey Yogananda Gautama Kuan Yin Lo que sea Para que realmente puedan A través de su ectoplasma Trabajar Para ayudar Toda esta gente Ayudar al planeta Ayudar a estos niños Que están sufriendo Toda esta situación De mierda Ahora Entienden Entonces Depende de nosotros Y es ahí Donde están observando Nosotros Es ahí Donde están verificando Nuestras actitudes Si estamos en equilibrio Estamos egoísticamente De brazos cruzados Esperando que el mundo acabe Yo conozco Un montón de gente Que dice Puta Rodrigo ¿Cuándo llega el culo Que no aguanto más? O sea Para muchas personas La solución Es que el culo Destroce Todo Entonces tú Te cagaste Porque tú Te negativaste Porque tú No hiciste nada Para cambiar Lo que está sucediendo En este planeta ¿Entienden? La responsabilidad También es de nosotros De todo lo que está pasando ¿Usted tiene idea Cuántas amenazas de muerte Yo ya he recibido Por hacer estos videos Yo me pongo Haciendo lo que hago ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces Cada uno Tiene que empezar A moverse Entonces Es importante Que entiendan eso Ustedes Mierda que viene Mierda que viene Mierda que viene por fuera Mierda que viene por fuera Que uno pueda llamar En nuestra vida Para estar fortalecido Para ayudar al próximo Y estar En paz Con toda la mierda que hay por fuera Hay que estar en paz Es la única cosa Que nos mantiene En equilibrio Es esa paz interna Por eso que Cuanto más cosas Malas Negativas Uno ve de fuera Peor es Entonces Por eso que yo digo No vean redes sociales Pantalla Nada ¿Para qué? Para amargarse la vida ¿Entienden? Entonces No es tan simple No es fácil No estoy diciendo Que sea fácil Pero Tenemos que tomar Actitudes Tomar Decisiones En nuestra vida Que van a desarrollar Una condición mejor O no Uno escoge Eso Viver en el mundo Sin ser del mundo Entonces El papel de la Orden Santa Esmeralda Gente Es ayudar Es dar conciencia Entonces En la parte De algunos seres Se hacen sanaciones Hacemos sanaciones Como yo siempre hice Muchas sanaciones Hasta la hora Que estoy medio parado Porque no tengo tiempo Entonces ¿Qué pasa? Para muchas personas Piensan que la Orden Santa Esmeralda Es una orden De amor y paz Para hacer curas No solamente eso Es para atraer conciencia La Orden Santa Esmeralda Tiene varias Universidades Estras físicas Para que uno Estude y aprenda Y si reconecta Su cuerpo criogénico El que nace El enlace Entre el cuerpo Astral Y el cuerpo Criogénico Son los maestros De la Orden Santa Esmeralda Solamente ellos Ellos tienen acceso Al cuerpo criogénico Más nadie Ni el comando Astral Solo Santa Esmeralda Porque son La nonadec Y como la nonadec Puede clonar Recrear o reestructurar El cuerpo criogénico O los cuerpos de luz El cuerpo morontial También Básicamente Solamente la Orden Santa Esmeralda Tiene acceso A la recodificación De vuestro cuerpo morontial Entienden Entonces Es un trabajo Específico Que no es Cualquier persona Que tenga acceso Y mucho menos Entiende Lo que están haciendo Todos los códigos de luz La nonadec Que bajan En la meditación Volanandex Que bajan por aquí Son como un hilo Dos dobles De DNA De cristales de luz Eso viene En las meditaciones Que yo enseño Eso es código Santa Esmeralda Entonces Los códigos Santa Esmeralda Tienen Una fundamentación Muy interesante De reconectarte A toda la estructura Primordial Tuya A nivel De yo soy Entonces ¿Por qué eso? Vamos allá La Orden Santa Esmeralda Los la nonadec Codificaron el ADN El genoma Para que el alma Y el espíritu Pudiera entrar A la materia física Entonces Los únicos maestros Que detienen El secreto Del enlace Inmaterial Inmaterial Del espíritu Y alma A la materia Bariónica Son los maestros Santa Esmeralda Shiva Ramakur ¿Ya? Entonces Por eso Que yo consigo Hacer cirugías espirituales Porque tengo Todos los códigos ¿Entienden? Y yo no hago cortes Cuando hago la cirugía En presencia Toco y voy cambiando Yo bajo el código genético Del órgano entero O sea Hago las transfusiones Y bueno Células tronco Ya entonces La orden Santa Esmeralda Tiene los códigos Primordiales Del alma Del yo soy De la monada Supramónada Sobre la materia Bariónica Entonces Todos los códigos Genéticos Inmateriales Del alma Están contenidos Dentro de la Estructura Santa Esmeralda En otras palabras Gente ¿Quién engendró La vida En el multiverso Fue la orden Santa Esmeralda? Son los dioses Criadores De todos los genomas Que existen Todos Obviamente Que hoy Hay muchos genomas Que fueron inventados En laboratorios Por los Anunnaki Y por ahí va Es otra 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 parte Ya Esa es otra Estructura Pero realmente hay Por ejemplo En ¿Cómo se llama? En Denver Estados Unidos Debajo del aeropuerto Casi un kilómetro De profundidad Hay uno de los Más horrorosos Laboratorios De pesquisa genética Del gobierno secreto En la cual Hacen mezclas De humanos Con caballos Con perros Con gatos Con tortugas Con reptiles Con todo Cortan los seres Y los van engendrando Con otras formas de vida Para verificar Qué tipo de genoma Conseguen Subiproducir Como esclavos Es uno de los laboratorios Es uno de los laboratorios Más horrorosos Del mundo Está en Denver El otro En la base De Dulce También en Estados Unidos Cerca de México En la Amazonia Brasileña También tenemos Cerca de Venezuela Por ahí Otro laboratorio Horroroso Donde se hacen Mezclas genéticas Aberraciones genéticas Entonces Esas informaciones Yo no me gusta Compartirlas Porque bajo La frecuencia De ustedes Para qué Voy a estar Compartiendo Esas mierdas Ya basta Con que yo Las sepa Y tengamos Que ir allá A hacer rescate Para intentar Salvar esos seres Esas almas Entonces Hay cosas Que no vale la pena Que yo Les comente Lo que yo sé Porque Para qué Para dejarle La vida Mala O sea No vale la pena Ya Entonces En ese aspecto La gente Que manda Mensajes bonitos Cosas preciosas Bueno Porque Te alegra la vida Todo es lindo Y maravilloso Ok Entonces Esas personas Que mandan Esos recados Esas Esas Informaciones positivas Tienen su lado De Darte Esperanza Ok Perfecto Pero como yo Trabajo Dentro de los comandos Dentro del proceso Operacional Yo tengo que Trabajar con la realidad Yo no puedo Hacerme el tonto Engañarme Porque yo trabajo Efectivamente Con comandos militares Entiendes Entonces Yo no trabajo Con civiles Todos los comandos Militares Que hay Interdimensionales Están Yo estoy conectado Con ellos Entonces yo tengo Que trabajar Con la verdad Con los hechos De lo que realmente Está sucediendo En el planeta En las bases Interterrenales Interocéan Todo Entiendes Entonces Por eso que yo tengo Una forma tan franca Tan directa Hablo de alabato Y todo Porque Es una forma De quebrar Ese concepto Ah Iluminado Gurú Yo no soy Yo no soy nada De eso Yo soy un militar Punto Soy un comandante De tropas Que en la cual Tengo una misión A cumplir Y como dicen En Brasil Misión dada Misión cumplida Así Que su madre Que su madre Entonces vamos a hablar De la cosa buena De la cosa bonita De las cosas Un poquito más Vamos a decir Así Menos pesada Que por lo menos Es más práctico Yo les enseñe Cosas importantes Para que ustedes Se iluminen O asciendan De que estar hablando De cosas Que no les va a ayudar En nada ¿Entiendes? Entonces La idea Es realmente Que ustedes estudien Estudien Para poder salir de aquí Mi trabajo No es que sea duro Gente Mi trabajo A mi me gusta Lo que hago El problema Es que es un poco Solitario Porque hay cosas Que yo no puedo Compartir con nadie Con nadie ¿Entiendes? De gente humana Encarnada Aquí Hay cosas Que yo no puedo Compartir Porque los humanos No están capacitados Que ese es mi grave Problema Yo tengo la conciencia De los 7 samuráis En un cuerpo De mierda Que tengo aquí Más encima Ni eso me gusta El cuerpo Que yo tengo Entonces Soy un revoltado Múltiplo En mis libros Hay muchas cosas Este nuevo libro Que estoy escribiendo El Samurai 2 Está Cojonudo Cojonudo Hasta yo Me estoy sorprendiendo Con las informaciones Que están entrando allá Porque Me está recordando Fue un montón De cosas Que yo tampoco Me acordaba ¿Entiendes? Entonces Me están ayudando A encajar Muchos procesos Que están llegando acá Yo doy clases En el nivel Extrafísico Gente Ya Junto Con Yaverín Varios seres Pero No siempre Yo tengo Conciencia Porque si no Me vuelvo Loco Ya Pero hay gente Que yo tengo Más cosas Hay gente Que yo me acuerdo Que estuve con ellos Tal Otras veces No Gente ¿Cuánto tiempo Más vamos A sobrevivir Esta situación? La fecha Que yo sé Que es un marco De división De aguas Es 2026 Para el 27 Es un marco Pero hasta allá Tenemos varias cositas Para vivir Marzo de este año Van a haber Varios problemas Sísmicos Si no me engaño Problemas de Configuración Astrológica Que pueden generar Temblores Y cosas así Septiembre también Tenemos algunos Problemitas Pero nada Nada tan serio Pero unos temblores Aquí Un otro volcán Que puede resolver Hablar un poco Ya Sobre los Dinosauros De Agarta Gente Agarta es una ciudad Reptiliana Hay de todo Pero básicamente Reptiliana Son seres iluminados Seres de luz Que llegaron Al universo superior De conciencia Hay dragones Hay varias razas No son negativos Ya Algunos son La evolución De los dinosauros Que existieron aquí A más de 400 millones De años Entonces Agarta Es una ciudad Antiquísima Debe tener más Debe andar Entre 800 millones De años A casi un billón De años No tengo Un dato exacto Entonces Agarta Es la capital Donde Agarta no Perdón Claro Agarta Shambhala Son 24 ciudades Alrededor de Agarta Agarta es la capital Con 24 ciudades Satélites Shambhala Es una De las 24 ciudades Satélites Que en el fondo Es la nave De Sanat Kumara Que se plasmó allá Ya Entonces De esas 24 ciudades Orbitales De Agarta Muchas están conectadas A América del Sur Y otras partes del mundo Antártida El gran acceso Por el polo norte Por el agujero Del polo norte O del polo sur Tenemos los agujeros Ahí Entonces El acceso a esos locales Es posible En el cuerpo astral Cuando tenemos Gradiente de confiabilidad Si tú tienes Un nivel de luz Confiable Te permite Te permite El acceso A través De las universidades De Ramatí Las universidades Extrafísicas Que uno frecuenta De acuerdo Con cada país Que uno está Obviamente Entonces Cuando tú tienes Una graduación Ya espiritual Y Gradiente de confiabilidad Entonces Ahí Tienes acceso A Shambhala Agarta O cualquier una De las 24 ciudades Orbitales De Agarta Ya Eso incluye Bases Intraoceánicas Antártida Polo Ártico Alaska También hay varias ciudades Interterrionales Importantes Allá Ya Entonces Básicamente Eso depende De cada uno De nosotros A nivel Que tenemos Lo llamado Gradiente de confiabilidad Sin eso No se hace nada Si el yo soy Puede ser corrompido Si Si puede Por la tecnología De Arcones De los Shopards Puede Yo ya comenté Sobre eso En el pasado El Fitzroy El macizo Fitzroy Cerro Torres Toda esa región Ahí Entre Argentina Y Chile Y la gran Placa de hielo Del sur Ahí Que está En el lado chileno Es una gran Base interdimensional De la superconfederación Que se conecta A las torres Del Paine En el fondo Es una ciudad Gigantesca Que es Las torres Del Paine Son tres torres La Nodek Melchizedek Y Boronandek Son portales Muy buenos Por eso yo Fui tantas veces A Torre del Paine Porque allá Es un lugar Magnífico Fitzroy también Es muy bueno Energéticamente Tuve experiencias Muy interesantes En la falda Del Fitzroy Yo fui a la falda De él Pero el problema Es que hay tantos Montañistas Que entre Y sale Entre Y sale Que tienes Que alejarte Un poco Para tener La conexión Entonces Las grandes montañas Fitzroy Y Torre del Paine Son antenas Tectónicas Lo que es Lo que es Una antena Tectónica Capta energía Electromagnética Toroidal De la Tierra Y lo convierte En energía Intraterrenal Que se conecta Al sol central Interno De la Tierra Y formata Portales Por eso Que es tan fácil Ver ovnis Discos voladores Platillos voladores Próximos De esas estructuras Porque son portales Naturales Ya Si Está lleno Hijo de puta Israel Allá en Torre del Paine Shakabuco Porque Para quien no sabe Se me olvidó El nombre De él El dueño De la North Face Que murió En el lago General Carrera En Chile Ya hace unos 10 años Ya ha muerto Más o menos Él compró Grandes territorios En Chile En Argentina Y hizo parques Nacionales Después internacionales Como el Pumalín Shakabuco Y otros tantos Si no me engaño Él formó 11 Grandes Centros De Mantención De la vida Animal En la Patagonia Chilena Argentina ¿Qué sucede? El esposo La esposa De este De Tompkins Es judía Israelita Entonces Por eso Que han llevado Tanto israelita Para allá Que quieren ocupar Eso para sobrevivir Porque los israelitas Tienen miedo De la tercera guerra De lo que venga Con lo islámico Entonces Están colonizando El sur de Chile Argentina Para escapar Y sobrevivir A lo que venga En Oriente Medio En los próximos años Así está No solo allá Aquí en Brasil También está Yendo De todas partes Tompkins Murió Ahogado Ahogado No Murió de hipotermia Porque se tiró Al lago General Carrera Para salvar Su amigo Y acabó muriendo De hipotermia Infelizmente Creo que murió En el 2011 Yo estuve En el 2010 Haciendo No Yo estuve En el 2013 Haciendo 13 para 14 Todo recorrido De carretera austral Él murió En el 2015 Entonces Si no me engaño Si tengo meditaciones guías Tengo varias Está en la plataforma Hay que entrar En la plataforma Tengo varias Pero no sé cuántas Son varias ya Yo no conozco A este chico Gente Usted me pregunta Sobre otras personas Que yo no conozco Y no es ético Hablar de quien Uno no conoce Yo conozco Algunas personas Otras no conozco Porque yo no No me intereso Hay una cosa Que usted nos da en cuenta A mí no me interesa Nada ni nadie Yo hago Mi trabajo Hoy día fui a jipear Allá a las placas Hago mis cosas Ando de moto De auto De deportivo Lo que me gusta hacer a mí Disparo Y al club de tiro Hago mis cosas Y yo no hago Contar Yo no tengo vida social Mi vida social Es salir Andar de auto De 4x4 Mis amigos Así que de ese mundo Mas nada Entonces Yo no veo Pantalla No veo Nada De esta cosa Entonces Me pregunto Sobre otras personas Tengo idea Tengo idea ¿Ya? Yasron Yas Se llama Yasron Yas Es uno De los 7 Samurais Sería mi nivel De conciencia Supradimensional Yo allá arriba Soy Yasron Yas Aquí soy este idiota De aquí Esa es la diferencia En cuanto a terrícola Un imbécil En cuanto a arriba Un almirante Entonces Bueno Creo que Ya hablé un montón De hueá Ya ¿No? Imposible Que Yasron Yas Este hablando Contigo Porque No hace Contacto Con humanos Debe ser Alguna entidad Sombetera Alguna entidad Del nivel Terrícola El Yasron Yas No hace Contacto Con humanos Porque Los humanos No comportan Esa energía Es lo que yo Explicaba antes Existen jerarquías Que trabajan Para ellos Puede ser Alguien de la jerarquía De Yasron Pero no El Yasron Oficial Cuando yo recibo Yasron El baja En mi red Neurológica Al 3% 4% Esta red No baja Más de 5 Más que eso Me desmayo Todos los acoplamentos Míos No entra Nada más De 2,5 5% Ya es mucho Lo que es Insuportable Energéticamente ¿Ya? Bueno Hay muchas cosas Que usted pregunta Que yo no sé Si va a venir Un reset Va a venir Un reset Obvio que sí Solo no sé Decir cuándo Creo que El 25 Para el 26 Creo Pero no puedo Afirmar Porque depende De muchas Conyecturas Situaciones Políticas Económicas Entre George Soros El dueño De la Amazon El pelotudo De la Microsoft Los Rockefeller Los Rochille Y todas Esas estructuras Que están ahí Por detrás De las grandes Corporaciones Dependiendo De los ajustes Es que va a venir El reset Financiero Tanto En las Criptomonedas Cuanto En las Monedas Físicas Pero depende Mucho Entonces No puedo Decir Tal día No Depende De varios Factores Que se están Montando A los pocos ¿Ya? No No es Mi foco Lo que tengo Que comentar Es básicamente Eso Si cada uno De nosotros Hace su parte Hace su anclaje Llama a su jerarquía Le pide Ustedes Se tornan El portal De ese anclaje Para ayudar Al próximo Y así De ustedes Propios Entienden Entonces En vez de uno Estar buscando Fuera Busquen Dentro Jesús Dijo Eso Juan Jhin Dijo Eso Yogananda Gautama Si ustedes Analizan La biografía De todos Los grandes Maestros Que han Pasado Por este Planeta Todos Hablan Exactamente La Misma Cosa La Verdad Está Dentro De ti O sea Tu anclaje Tu jerarquía Tu divindad Está Dentro De ti Entonces Si tú Haces Con que Esa Energía Salga Para Fuera Es La Única Forma De Ayudar Al Planeta Y A Todos Nosotros En La Peor De La Hipóstesis Tu Energía Va Estar Tan Armónica Que Puede Caer Una Bomba Nuclear Tú No Te Vas A Cuenta Ya Estás En El Otro Plano Entonces Cada Uno De Nosotros Es El Portal De Amor De Paz De Armonía Depende De Uno Apenas Eso No Hay Otra Opción Ok A ver Otra Pregunta Vamos a ver La gente Pregunta ¿Cómo Mi Código Galáctico? Gente Eso Es de Cada Uno La Meditación Del Taoismo De Los Merkaba Te Conectan Tu Código Galáctico Yo No Puedo Meterme A La Vida De Usted No Puedo Eso No Es Éctico Yo Entrar En El Campo De Usted Para Tu Código Es Tal Eso Fuera De La Primera Directriz Entiende Yo No Lo Hago Podría Hacerlo Podría Pero No Es Correcto Cada Uno Tiene Que Conectarse Con Su Código Como Merecimiento No Se Entrea De Gracias Hay Que Conquistarlo Entiende Y Eso Tiene A ver Con El Gradiente De Confiabilidad Simplemente Eso Bueno Gente Vamos A Descansar Que Ya Estamos Casi A Dos Hores De Hablando Aquí Y Son Preguntas Muchas Que No Tengo La Mínima Idea Ya Entonces Saludos Besos A Todos Buen Descanso Y Que La Jerarquía Nos Ayude Siempre Lo Que Que Posible Que Esté Con Nosotros Tamás